10. Acepto mis dones. Te invito a relajarte, a ponerte cómoda. Vamos a realizar una respiración profunda y en conciencia. Busca una posición en la que te sientas a gusto, en calma, en armonía. El día de hoy nos invita a observar cómo todo lo que estamos viviendo corresponde al 100% con nuestro sentir, con nuestra información y vibración. Sí, así es. Todo lo que vives y experimentas está conectada en su totalidad con tu alma. Imagina por un momento que todo lo que te rodea, cosas, lugares, personas, salen pequeños hilos dorados que se conectan con tu corazón. Son cientos de hilos que se conectan con tu corazón, con cada persona que está en tu vida. Los objetos, cosas, el dinero, tus amigos, familia, lugares. Tienen un hilo dorado que se conecta a tu corazón. Si todo está conectado a ti y tú eres quien maneja los hilos para atraer o manifestar todo a tu vida, deja que sólo a través de esos hilos salga amor y luz. A cada momento se expande esa luz y ese amor. Deja que el amor que transmites a través de los hilos llegue a cada persona, objeto, dinero. Deja que la luz se expanda y se expanda. Siente ese amor y visualiza cómo esos hilos dorados se intensifican. Tienes un poder maravilloso para poder transmitir toda esa energía, toda esa luz a través de esos hilos. Agradece por todas las conexiones, en amor, en luz que existen en tu vida. Hónralas, agradecelas y siéntelas. Entiende que cada hilo que te conecta a todas esas personas, amigos, familia, trabajo, dinero, están en tu vida porque así está vibrando tu corazón. Agradece lo que tienes en este momento. Ahora, observa que también existen algunos hilos negros y grises. Son de ese color porque están cargados con información que distorsiona la verdad. Con información de duda, de miedo, de escasez, de ira, de resentimientos. Pero hoy llegó el momento de cortarlos. Vamos a agradecer porque nos han mostrado qué camino hay que soltar, qué camino hay que dejar. Visualiza cómo tomas unas tijeras en tus manos o una espada y simplemente cortas. Esos hilos se caen uno a uno, pues en tu vida solo existe el amor. Recordando que a cada momento tienes el poder de elegir en conciencia. Recordando que eres amor. Y que hoy aceptas todos tus dones y todos estos regalos divinos. Pues aceptas que también tienes una misión en este plano. Hoy elijo que solo el amor entre a mi vida. Hoy acepto mis dones. Hoy elijo vivir en armonía y plenitud. Elijo expandir el amor y la luz a todo lo que me rodea. Elijo confiar en la fuente divina. Durante el día vas a decretar la siguiente frase. Hoy acepto mis dones. Soy magia. Hoy acepto mis dones. Soy magia. Hoy en calles desesper тр Christine. Hoy en bed yo me veo la fuerza que es para todo lo que me rodea. Hoy en día apoye la fleta el área entre a mi casa. Te acoplaneta.